Chico, usted es buen coreógrafo, ¿eh? Se pueden hacer más para allá, ¿eh? Sí, me importa que haga un buen convencido al respecto ¿Ya le pido un permiso? Ah, por si hubiera dicho Dice que se puede hacer más para allá, más para atrás, dice No, ahí no, ya le dijimos a la Mari Ah, ok Digo que nomás iba a dejar carro y el mate iba a venir para llevarla a la iglesia Órale Ahí está No hay nadie No hay nadie O bien Sólo como decía ¿Vale? No, el pasadoba de otra vez No, y el traslato El traslato ahí es como está En». ¿El Vegeta o el gemo incluso? No, más le त políticas Imán el GitHub En el vidéo ¡Suscríbete!